La modelo y ex conejita de Playboy mexicana Yaret Likona, mejor conocida como Wonder Flower, es una de las favoritas de los entusiastas de revistas para caballeros, pues su escultural figura le ganó muchos fanáticos. Aunque los inicios de la Wonders fueron en la televisión, en donde fungía como el atractivo visual del programa Guerra de Chistes que transmitía The Late, la modelo tuvo su mejor momento cuando apareció en la mayoría de las publicaciones dirigidas al público masculino de nuestro país. A pesar de que los días de su auge ya quedaron atrás, la Wonders se rehúsa a quedar en el olvido y ha aprovechado las redes sociales para mantenerse vigente en la pupila de sus fanáticos. Como reportamos en la neta noticias, la Wonders estuvo realizando una mini campaña a través de su cuenta de Instagram para despertar el interés de los internautas en una nueva colaboración con la revista del conejito. Aunque no está muy claro si la campaña para atraer a Playboy funcionó, la Wonders parece no rendirse y subió una candente foto para confirmarlo. En la instantánea se puede ver a la modelo a punto de comer una manzana caramelada mientras usa el outfit completo de conejita. En la descripción, la Wonders realizó un pequeño tributo a Blanca Nieves, pues escribió, apóstrofe, ¿Dónde están mis siete enanos? En referencia a la fruta que estaba por morder. Como era de esperarse, la publicación de la Wonders fue todo un éxito, pues en menos de una hora recibió más de 5.000 likes y cientos de comentarios en los que sus seguidores expresaron su entusiasmo por la foto. Con información del Instagram de Wonders Lover. Fotografía tomada del Instagram de Wonders Lover. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!